Hoy comenzamos con un trabajo muy especial. Luis Alberto de Meneses Vail, quien hasta hace año y medio fuera director en México de la constructora Odebrecht, se presentó el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de Brasil, en Sao Paulo. En compañía de sus abogados, de Meneses acudió voluntariamente para presentar su declaración como parte de lo que se conoce allá como delación premiada. Ante los fiscales André Bueno de Silveiro y Daniel Ferebec San Paloma, el señor de Meneses renunció a su derecho de guardar silencio y aceptó que la sesión se grabara en video para ser incorporada en el expediente del proceso penal. El testimonio, que ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, forma parte de las investigaciones del caso conocido como Lava Jato. Los fiscales brasileños investigan una trama de corrupción en cuyo centro se encuentra el consorcio constructor Odebrecht y políticos de América Latina, comenzando por Luis Ignacio Lula da Silva y siguiendo con decenas de presidentes, ministros, legisladores e integrantes de la clase política de una decena de países. Hasta ahora, 78 ex ejecutivos de Odebrecht han acordado sumarse a las delaciones premiadas, pero sus testimonios no bastan para reducir el tiempo de cárcel que pasarán o para recibir condenas más benignas. Ellos deben aportar datos y documentos que corroboren los dichos y deben revelar las estructuras de la supuesta corrupción y el modus operandi. Si mienten o proporcionan información errónea, los potenciales beneficios se eliminan y el juez a cargo de la causa puede incluso aumentar las penas. Este es mi equipo de trabajo. Hoy queremos pedirte que este primero de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? ¡Sí! Como parte de la investigación, Luis Alberto de Meneses da testimonio sobre la manera en que, supuestamente, él corrompió a Emilio Lozoya a cambio de contratos para Odebrecht. Emilio Lozoya era entonces una figura de relieve en el equipo de campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Tras la victoria electoral de 2012, sería nombrado director de Pemex. No es el único testimonio. Veremos más en la segunda y tercera entrega el martes y miércoles. La información, los documentos y los videos fueron obtenidos por la organización mexicana Quinto Elemento Lab como parte de la red de investigaciones periodísticas estructuradas, articuladas por IDL Reporteros en Perú e integrada por periodistas de La Nación en Argentina, La Prensa en Panamá, Armando Info en Venezuela o Globo en Brasil y Sudestada en Uruguay. Quinto Elemento Lab difundió esta información en agosto. Esta noche presentamos por primera vez los videos. Esto es parte de lo que el exdirector de Odebrecht México contó a los fiscales brasileños. El plan de conquista que había definido para la gestión del México, A partir de 2011, pasamos a acompañar un gran proyecto que estaba siendo anunciado por el gobierno federal y que ya había algunas acciones en andamiento, en el caso, me referiendo a la nueva refinaria del estado de Dauro. Comenté con Emilio Lozoya que teníamos intereses en este proyecto de gran porte en el estado de Dauro, referente a la refinaria de la refinaria, que envelhecería múltiplos contratos. Me reuní con él, me lembro de un restaurante del hotel Forcismo, comentei nuestra estrategia para posicionamiento en este gran proyecto que se ejecutaría en el estado de Dauro. Y él, al perceber que el proyecto era de nuestro interés en la región de Dauro, como siempre recomendó associarnos a un empresario local, en este caso, que complementaba las capacitaciones, que nos presentó a un empresario, dono, el director general de esta empresa, Juan Carlos Dauro. Entonces, esta indicación de Emilio Lozoya, más una vez, se mostró adecuada a nosotros reunirnos con Juan Carlos. Ahí no fue solo limitada la refinaria, pero cualquier obra en el entorno del estado de Dauro. Ya en la virada de 2011 y 2012, el gobierno federal publica el programa anual, plurianual, pero con prioridad en el 2012, y confirma, en este plan, la implementación de la refinaria. El año de 2012 también se caracteriza por el año de elecciones federales, elecciones para presidente. Y, junto con este proceso, Emilio Lozoya ganha espacio en lo que sería un comité de campaña, pasando a tener la responsabilidad de las cuestiones relacionadas con la política externa. Entonces, él ocupa, en este momento, ahí estoy hablando del primer trimestre de 2012, una posición de destaque en ser miembro efectivo de un comité de campaña. Y nosotros teníamos relación con él desde 2009. Él siempre nos apoyaba para formular nuestros planes, orientar y presentar empresas, y empresarios que podrían complementar. Entonces, en este proceso, él, posicionado en el comité de campaña, me coloca que, para él, sería muy importante contribuir a título, inclusive, de toda atención que él había dado desde 2009, con algo que él pudiese se posicionar perante el grupo del comité. Él era la única persona que conocíamos en este proceso. Entonces, yo creo que no hubo, de nuestra parte, un reconocimiento por lo que se había nos dado de contribución en nuestro plan. Pero, sí, una visión de futuro. Entonces, yo consideré que, por él estar integrando una equipo de un candidato, de un partido que lideraba las pesquisas, la mi decisión fue investir y materializar algo que había ocurrido en los últimos años, pero no por lo que fue lo que se pasó, principalmente para nos posicionar en una eventual victoria y en un eventual posicionamiento de él en un futuro gobierno. Fue una apuesta que nos hicimos.